Vamos a darle un poco de humor a esto Ah, porque esto no era humor Lo que estábamos hablando, de Romeo y de... No, no, no Miren, ¿saben quién es Jerry Alogando? Claro No sé quién es El que votaron de Sin Filtro, mi vida El que votaron de Jochi El que votaron de todos los lados El que no sigue a nadie en Instagram El que no sigue a nadie El que no sigue a nadie El que se hizo enterrizado Ese Se quitó las detenciones, todo ¿Qué más quiere? Ahora tiene aspiraciones ¿Cómo? Yo siempre he sospechado ¿Musicales? Sí, sí ¿Cómo? Siempre lo ha tenido Siempre lo ha tenido Siempre lo ha tenido Él tiene un grupo Él tiene un grupo que llamaba Confúcio Perón Ahí empezó Y él a mí me da como bachatero Así como feo Confúcio Perón Hace unos años No bachatero Viene urbano y viene en contra De Raulín ¿Cómo? Tíralo Y Raulín ya va a ser Partido en doce Con sus alemanes Toda una chica Ya no sé cacique Ahora es la cacica Con las naciones de la vida cotidiana El bachatero Raulín Nadie lo conoce Parece una pizza Partido en doce Con sus alemanes Toda una chica Ya no sé cacique Ahora es la cacica Con las naciones de la vida cotidiana El bachatero Raulín Nadie lo conoce Una chica Que está en pegado Y de situaciones que están pegadas Me parece de muy mal gusto Una falta de respeto de parte de Gerard Que no tiene ni siquiera la mitad de la trayectoria que tiene Raulín para él sacar un tema de esa índole. ¿Para él no está hablando de puta, mi vida? No, no, no. ¿El pájaro de Raulín está más partido que una pizza? Espérate, vamos a hacerte relajo con orden. Hay que respetar, hay que respetar a la vieja guardia. Además que es un tema que no va a llegar a ningún lado. Es malísimo. ¡Eh, pues te tiró, Raulín! ¡Oye, no, no! ¡No, no, no! ¡Paris, no, no! ¿Paris en 12? Ya no en el trinque. ¡Ahora es la casinca! Me la perdí rápido, ¿verdad? Una cosa... Que por cierto...